Según la organización Provea, desde el año 2013 hasta el año 2022 han sido torturadas 1.599 personas en Venezuela por funcionarios policiales, militares y colectivos armados. Según abogados, continúa la violación de los derechos humanos en el país. Bueno, a pesar de las denuncias que se han hecho en Venezuela en el tema de tratos crueles, inhumanos y degradantes, pues las mismas hasta la fecha no hemos obtenido ningún tipo de justicia, ningún tipo de pronunciamiento. También hay que decirlo porque es cierto, lo hemos visto en los casos de presos políticos que llevamos que han sido torturados. Este 26 de junio se celebra el Día Internacional en Apoyo a las Víctimas de la Tortura. Es por ello que la ONG Provea advierte que hay unas 2.203 víctimas de violaciones a la integridad personal en el año 2022, de las cuales 91 fueron casos de torturas. Hemos denunciado tanto torturas físicas como torturas psicológicas que no han sido siquiera tramitadas, podemos decirlo. No se ha hecho una investigación rigurosa como es Menester en este tipo de situaciones, ya que recordemos que Venezuela es signataria y ha suscrito y ha ratificado en sus debidas oportunidades tratos y pactos internacionales que envuelven el tema de las torturas. Por otra parte, los abogados defensores de los derechos humanos indican que muchos de los detenidos en el SEBIN y en la DG-CIM requieren detención médica urgente y algunos presentan desnutrición severa. Por otra parte, según el Foro Penal Venezolano, son más de 280 presos políticos que se mantienen tras las rejas en Venezuela. Muchos presentan retardo procesal y no se les ha cumplido con el debido proceso. Reportado desde Caracas, Venezuela, Luis Carlos Parada.